Despertaba en la mañana, miraba mis notificaciones en el celular, revisaba cada una de ellas, hasta encontrar uno de Shinomiya, esta solo me deseaba buenos días y me decía que sus padres querían verme, mientras estaban varios stickers de Tatsumaki chiquita, demostrando que estaba nerviosa y sorprendida. Me levantaba mientras le respondía que iría en la tarde, por lo que ella solo manda un mensaje que me esperaría, por lo que haciendo mi rutina de la mañana estaba en la mesa con la familia comiendo, papá no estaba, mamá estaba comiendo mientras me miraba de reojo y a Momo, esta solo estaba igual viéndome de reojo algo roja. Después de comer, le expliqué a mamá de que me iría a la casa de Shinomiya ya que sus padres quieren verme. Esta solo me dice que me cuide, que iría Inari conmigo para cuidarme, yo solo asentía por lo que me iba del lugar para arreglar mis cosas, tomando una mochila ponía varias cosas como dulces entre otras cosas, después de unos minutos estaba esperando a una Inari que tenía un rostro nervioso, esta solo se disculpaba por su tardanza del cual yo solo le dije, que no era problema, que ahora era de irse. Esta acepta, por lo que entrando al auto, le decía al chofer que fuera a la residencia Shinomiya, este solo asiente, dando camino yo solo miraba la ventana del auto, y tocaba el collar anti Kiruk, miraba que un auto negro estaba detrás nuestro y sintiendo su energía descubría que era Tsukauchi, al parecer le pidieron que me vigilara. Podría usar mi irasim para ir a la casa de Shinomiya, pero al hacerlo afuera de la casa podría causar un problema si el detective se diera cuenta que el collar no funciona o que le hice algo por lo que es mejor no promover más problemas, para todo el mundo, así que tendré que fingir no tener poderes, Inari solo estaba mirando su celular, al parecer estaba hablando con alguna amiga. Dando un salto de tiempo. Estaba saliendo del auto con Inari, miraba que varias personas del personal de la mansión de la familia de Shinomiya me saludaban, yo igualmente lo hacía mientras caminaba para entrar a esta mansión, en esta Shinomiya y Ayasaka me saludaban formalmente en conjunto con los padres de Shinomiya. Igualmente saludaba, con Inari por lo que el padre de Shinomiya nos guía hacia una habitación, por lo que caminando todos a esta habitación, se notaba que había tensión, Shinomiya estaba adelante con sus padres, mientras que yo estaba atrás con Inari y Ayasaka. Estas solo estaban serias, varias personas del personal de la mansión estaban viéndonos, al parecer eran guardias estos solo me miraban serios. Cuando estábamos en la habitación, Ayasaka y Inari se quedaron afuera, yo me senté de un lado mientras que los padres de Shinomiya en el otro, y ella a mi lado, la madre de Shinomiya me ofrecía un té del cual aceptaba, al menos en este mundo ella seguía viva, tomaba algo del té, mirando a ambos padres, mire como el padre de Shinomiya, daba fuerte golpe a la pequeña mesa. Me exalté de una manera que di un pequeño grito. Al escuchar esto me quedé algo extrañado ya que, había activado su Kirk de hielo, su mirada era demasiada intensa, la madre de Shinomiya solo se quedó viendo de una manera pacífica, Shinomiya solo se quedó sorprendida. Yo solo pregunto a qué se refería, él solo lanzó una lanza de hielo, del cual se incrusta en mi brazo, y otro en el lado opuesto, Shinomiya le gritó a su padre que, si estaba loco, yo solo me quedé mirándolo, ya que la única idea que se me ocurría si pensaba de manera lógica, era que sabía lo sucedido en la USG, así que le dije es por la USG ¿verdad? Este solo con un movimiento en su brazo, creaba un brazo de hielo que me golpeaba en la cara atravesando la pared, me levantaba mientras me quitaba las lanzas de mis brazos, por lo que quitándome algo de sangre de mi boca, miraba de manera tranquila al padre de Shinomiya este solo, se levanta para ir conmigo lentamente por lo que yo solo me preparaba. Claro que es por la USG, así que realmente no eres digno de mi hija. Te lo diré así de simple, te alejas de ella o tendremos que borrarte del mapa ¿no es así señorito Cajerusa? Me quedé algo extrañado por lo que decía, este solo da un golpe en mi rostro, Shinomiya estaba gritando a su padre, pero unos guardias la detenían, yo estaba intentando saber a lo que se refería con Cajerusa, lanzando un golpe lo esquivaba mientras me ponía en guardia nuevamente, no sé a qué se refiere con eso. Respondía de manera tranquila ya que, si hacía algo mal podría esto terminar horrible. Este solo me intenta golpear varias veces, pero leyendo su energía era fácil esquivarlo, por lo que haciendo una llave lo tumbe al suelo de manera limpia, este solo no dice nada mientras que en su espalda aparecía una estaca de hielo atravesando mi pecho completamente, yo solo me hacía atrás mientras que esta estaca de hielo permanecía en mí. Me sorprendía que no eras un Yaoyorosu sino un Cajerusa, porque estás en la familia Yaoyorosu. Tu familia y padres son unos malditos psicópatas. Escuchar eso solo me abría los ojos, por primera vez de lo que he vivido en este mundo escuchaba el nombre o alguna información de los que serían mis padres biológicos en este mundo, anteriormente le pedí información de esto a Icaros, pero ella se negó. Lo único que respondí fue. Fui criado por la familia Yaoyorosu, no soy de su sangre, pero ellos me aceptaron como su hijo y yo los acepto como mis verdaderos padres. No me importa quienes sean mis padres biológicos. Por lo que no me importan en lo mínimo. Tomaba la estaca con mi brazo izquierdo y con mi mano derecha tomaba el collar anti-kirk y al mismo tiempo destruía ambas cosas. Yo soy Sarato Yaoyorosu, hijo de Saramato Yaoyorosu y Kasemara Yaoyorosu. Ambos ojos se volvían dorado y morado. Seré un héroe para demostrar que alguien como yo puede demostrar que a pesar de todo alguien puede ser llamado héroe. Así que me volveré mejor para que pueda ver que yo puedo cuidar a su hija, si eso implica matarlo. Él solo se limpia algo de polvo mientras su mirada solo mostraba seriedad. ¿Cuidar a mi hija? Eso no pudiste hacerlo. Sé que le mentiste. Si es que la amas ¿por qué no decirle la verdad de tu linaje y de lo que ocurrió en la USU? Yo solo ponía un rostro sombrío, Shinomiya solo se quedó sorprendida mientras decía que todo era mentira, su madre solo le dio una cachetada, mientras le decía que solo observara. Yo no pude protegerla. Me confié demasiado, obtuve tres Kirks, y una inteligencia que supera a cualquiera de Japón y parte del planeta. Aún así, nunca me dejé llevar por ser el número uno, pero teniendo mis Kirks me confiaba en ser invencible, algo hipócrita. Y lo vi. Ese día. Saber que el Mu golpeó y casi mata a Kaguya, solo por mi ineptitud, y después envolverme en la ira, para perder el control. Solo fue el error. De ver lo que no quería que sucediera. Lo que se vio, tú eras un demonio, lo eres, y siempre serás uno por tu apellido. Te lo repito. No vuelvas a acercarte a mi hija. Declinaré su decisión. No me alejaré de ella. El solo molesto me intenta golpear del cual esquivo, pero al hacerlo en su puño se creaba un pico del cual solo cortaba en mi cuello, del cual corto mi yugular, la sangre salía a chorros, el no atacaba porque si, era para matarme, solo escuchaba a Shinomiya gritar. Me alejaba mientras intentaba que la sangre no saliera, el solo miraba mientras quitaba la sangre que tenía. Yo me curaba cuando lo hacía. Empiezo a reír tranquilamente y subía la intensidad hasta parecer que perdía la razón, mis ojos de colores aumentaban su intensidad, mi rostro mostraba tranquilidad con gracia. Es divertido. ¿No cree? El solo me mira serio, las escleróticas de mis ojos se volvían negros mientras que los colores de mis pupilas se mezclaban con las formas demoníacas de histeria. No puedo controlar esta forma, pero si, mis emociones así que, si quiere matarme inténtelo. Pero no será posible. TSK. Llegar a este punto. Solo terminará en lo peor. Niño. Tienes los mismos poderes que tus padres y mismos instintos. Al menos demuestras algo de autocontrol. Dame una razón. Si demuestras no ser como la familia Kajerusa te aceptaré. Así que, si derrotas a mis 100 hombres sin morirte eres un yaoyorosu. Disipaba mis ojos negros mientras ponía una postura relajada. Aceptó. Este solo me apunta afuera donde todos los hombres estaban esperándome. Shinomiya intentaba ir conmigo, pero su madre la detiene, esta solo le grita, activando su Kirk por lo que su madre le suelta por su actitud, por lo que se fue corriendo conmigo, dándome un abrazo, yo solo dejo que me abrace, mientras todos miraban eso, sonreía mientras le quitaba algunas lágrimas a Shinomiya esta solo, me decía que su padre era un mentiroso, yo solo le digo que lo que dice de Luz fue real, pero lo de mi familia se lo iba a contar en nuestra próxima cita, pero el hecho de quienes son mis verdaderos padres no lo sabía. Esta solo seguía abrazándome diciéndome que no importaba pero que por favor no muriera, después de ello Shinomiya se alejaba mientras que varios hombres de negro se ponían alrededor mío, se preparaban activando sus Kirk la mayoría de estos eran relacionados con el elemento de hielo. Yo solo active mis Kirk. Quiero terminar esto de manera rápida, por lo que sin dudar. Grite al padre de Shinomiya. Este ataque puede matarlos a todos, le advierto quiere que me contenga. Este solo me dice que lo dudaba que eso pudiera pasar. Sonrió mientras mi ojo morado se volvía de un color morado intenso, de manera que mi otro ojo también se volviera morado, por lo que grite. El séptimo conjuro. Baberuga Guravidon. Este era una fuerza gravitacional similar a John Gravide. Pero mucho más fuerte y expansiva. Una gran zona alrededor mío de color negro aparecía mientras que los que estaban alrededor mío solo cayeron al piso, solo escuche una gran ola de cracks, y algunos gritos de dolor, mientras que mis brazos solo estaban en color morado. Mire al padre de Shinomiya. He ganado, 100 personas derrotadas. Así que dígame. Le miraba una gran molestia. Va a negarme estar con mi Kaguya-chan. Él solo me mira de manera tranquila, y este solo se acerca del cual yo solo desactivó el conjuro. Cuando este se acerca, se ponía unos guantes de color azul. Sus ojos se volvían blancos mientras que su cabello de igual manera. Fuiste capaz de derrotar a todos, por tu mirada y respiración sabes que todos no murieron. Bueno. No me esperaba que fueras a terminarlo de esta manera. Mis ojos se volvían dorados. Cállese de una maldita vez. Si va a pelear hágalo. Suegro. Este solo se exalta un poco mientras me intenta atacar con unas ráfagas de pedazos de hielo, yo solo dije. El segundo conjuro Rassiel. Rassiel. Es simplemente un escudo rectangular de electricidad con un símbolo de rayo al centro, teniendo la capacidad de repeler los ataques del contrincante el doble de fuerza, y con la capacidad de darles un shock eléctrico, por lo que eso pasó sus ataques se devolvieron pero él hizo un escudo de hielo mientras, corría hacia a mí, entonces golpea el Rassiel con su escudo, por lo que este por haber perdido fuerza por el ataque se rompe, entonces siguió para ir contra a mí. Pero lo esquivo y apuntándole uso el quinto conjuro. Sakeruga, del cual igualmente fue contrarrestado. Mierda si que tiene práctica este viejo decía. Por lo que él solo dando un pequeño pisotón al piso para darse un impulso para ir donde yo, miraba que decía, cuerpo de erizo, que solo me da, enterrándose en varias partes del cuerpo, uno en mi ojo, gritaba con fuerza. Shinomiya daba una cara de sorpresa mientras gritaba mi nombre, del cual su padre este solo me dice que fue algo fácil. ¿Fácil? ¿Dices? A la mierda. Todo. Le decía molesto mientras quitaba el hielo de mi ojo con fuerza, mostrando que el ojo se quedó en el pedazo mientras que en la cuenca vacía donde estaba el ojo aparecía otro. Mientras que el ojo donde estaba el hielo se desintegraba. Preparándome. Doy un pequeño grito del cual active el one for all al 40%, y en conjunto asia. Unos sellos, puede que tu hielo sea grande y fuerte, pero te diré algo. El mío es más grande y poderoso, todos se quedaron sorprendidos, ya que con los sellos grito, combinación de elementos, tipo hielo. Armadura de golem de hielo. Una gran armadura aparecía mientras, creaba un Rasengan, estilo elemental de hielo Rasengan, un gran choque, en conjunto a una explosión de frío y hielo se esparcía en todo el lugar, del cual el padre de Shinomiya salía disparado. Sabía que no era suficiente por lo que grite nuevamente estilo de tipo hielo, gran dragón, de mi boca salió un dragón de hielo que impactó al ya sujeto en el suelo para elevarse, para yo usar mi irasín preparado con un Rasengan con fuego impactando en su rostro. Él solo cayó al piso con fuerza. Al caer al piso usaba el primer conjuro zaker. Para terminarlo. Pero aún así seguía con fuerzas, a pesar de estar sangrando en su cabeza, y se notaba poco como su cuerpo estaba congelándose. Escupiendo sangre me grita del por qué podría usar hielo. Yo solo sonrío. Mi tercer Kirk es energía, los elementos que existen son energía, así que si puedo crear con ello los elementos. Se lo dije no dejaré que me quite a mi prometida. Él dejó su faceta calmada para estar enojado para atacarme de manera errática, gritando una y otra vez aquel apellido. Jamás, no dejaré que un cajeruda esté con mi hija. Solo miraba que su cuerpo empezaba a salir hielo creando una armadura. Para golpearme, pero sus movimientos eran lentos. Así que usando el séptimo conjuro, Zagruzen, impactando en su cuerpo, del cual solo se ríe, yo solo miraba esto. Un Zagruzen con el fulco al 40% puede ser mortal, pero, tengo la técnica de curación de los Kaioshins así que puedo hacerlo. Golpe serio dije mientras impactaba en su rostro, por lo que haciéndose atrás dije, combinación de conjuros, Zaker y Reiss, el primer conjuro combinatorio, Zareiss. Mis ojos solo se volvían de un color dorado y morado en conjunto a que los rayos de Lotha solo se mezclaban y del cual se creó una bola como el jiquerdo, pero siendo morado, impacto hacia él. Este solo cayó de rodillas después de gritar. Su cara estaba cubierta de sangre, su armadura desaparecía. Mientras que yo solo me acercaba. Se acabó. Extendía mi mano abriéndola como si quisiera atacar. Así que dígame. ¿Quiere continuar? No quiero matar a mi suegro. No quería pelear contra usted, pero, es lo que hacen la gente rica. Solo son basuras. Decía esto. Mientras un gigano Reiss aparecía. Este solo se quedó mirando al suelo. Supongo que mis padres biológicos le hicieron algo, no soy ellos, pero si quiere que lo sea. Lo jare. Cállate. Solo cállate. Tu estúpido padre, asesino a mi padre. Te odio. Mátame. ¡Hazlo! Dejaba de crear el conjuro mientras un aura blanca. Curaba al padre de Shinomiya. Este solo me miraba incrédulo. Me volteaba para que Shinomiya me abrazara. Y me gritaba que había ganado. ¿Por qué me curaste? Volteaba a verlo, lo hice porque, es mi suegro, cuidaré a Shinomiya. Aprenderé a cuidarla, si matara a su padre. Ella no me lo perdonaría. Usted, es importante para ella. Así que le diré esto, soy un yaoyorozu. El futuro héroe número uno que demostrara que alguien como yo con una familia de villanos, puede ser un héroe. Él solo me toca el hombro, mientras intentaba darme un golpe, pero, Shinomiya se ponía en medio. Padre, Faratokun ha ganado, por favor déjame estar con él. Hija, pero... Él te ocultó, lo que pasó en la Ushu. Lo sé. Por el tiempo que lo conozco. Sé que me mintió. Lo sabía desde antes, lo negaba, pero, dentro de mí lo sabía. Él me quiso proteger, ya que fue mi culpa y la de Momo por volver. Así que si dices que no puedo estar con él, entonces ya no quiero formar parte de la familia. Hija, no lo dices en serio, ¿verdad? ¿No lo harías dierto? Claro que lo haré. Así que padre, me dejarás estar con Faratokun. Pero hija, él es un mujeriego. Padre, por favor deja de intentarlo. Lo sé, desde iniciamos nuestra relación, sabía que en algún punto otra chica entraría en su corazón. Yo afecto estar con él. Sé que es un poliamoroso tonto. Tú y madre me enseñaron a amar a mi pareja, a pesar de lo malo que él tuviera. El padre de Shinomiya solo se quedó con un rostro sombrío mientras se levantaba para irse con su esposa. Esta solo pidió un cambio de ropa para este. Mientras que unos clones míos aparecían inconscientemente para curar a todos. Solo escuche de parte del señor Shinomiya aún. Está bien. Pero por favor cuídala. Yo asentía. Pero mi cuerpo empezó a tener espasmos. Shinomiya al ver esto me preguntó si estaba bien, yo solo le dije que sí. Pero mi cuerpo dejó de moverse. Se empezó a sentir pesado, ¿qué diablos? Me estaba preguntando, en mi mente solo escuche a histeria, que la gran cantidad de energía que use excedió mi tanque de energía. Que si no fuera inmortal ya estaría muerto. Pero que esto me serviría para aumentar dicho tanque. Yo solo le decía está bien. Mientras caía al suelo. Escuche a Inari gritarme en conjunto a Shinomiya. Yo solo me quedé viendo la escena algo borrosa. Cerraba mis ojos para quedarme dormido. Ya que con todo esto. Información ni convivir con el suegro hizo que me cansara mentalmente. Despertaba, para mirar al techo. Me levantaba para que se cayera un trapo, cuando miraba alrededor estaba Inari y Shinomiya mirándome fijamente. Ambas solo me daban un abrazo. Les correspondía su abrazo. Ya cuando se acabó este, ambas solo se sonrojan por verme, extrañados les pregunto qué les pasaba, por lo que miraba mi cuerpo y estaba sin camisa. Y tampoco un pantalón, estaba en shorts. Cochinas. Les decía mientras me tapaba con la cobija de manera chistosa, ambas olas se ponían rojas. Inari solo me pregunto si estaba bien. Le decía que sí. Esta solo suspira. Shinomiya solo me dio un beso, después de este, le decía que no lo haga mientras esté casi desnudo. Ella solo se sonroja mientras me decía que no era una pervertida. Después ello me daba un cambio de ropa. Me cambiaba después de unos minutos. Cuando salía les decía a ambas chicas como me veía. Estas solo decían que era guapo. Yo solo les decía gracias. Después de ello sentía una mano en mi hombro al mirar quién era. Al verlo me quedé en shock. Sacando el modo latinoamericano decía. A la verga ya me vas a meter al bote. Espérate. El detective Tsukauchi solo se me quedaba mirando enfadado, mientras sostenía en su mano el collar anti-kirk destruido. Hacete vigilarte pero que me salgas con que tengas una fuerza inhumana para romper el collar. Hace que me pregunte cómo es que Tosinori creyó que era buena idea entrenarte. Me alejaba de Tsukauchi mientras este solo mostraba molestia. No fue mi culpa, le decía solo fue el momento. Este solo me dice que era un idiota, entonces ya no tendré el collar. Este solo me da un golpe en la cabeza mientras se niega para ponerme otro. Yo solo me quedaba tocando este. Me. Este está más culero. Solo recibía un golpe de parte de ambas chicas diciéndome que cuidara mi lenguaje. Yo solo me quejé de esto, solo para recibir un cumplido de parte de Shinomiya de que me veía lindo con el collar, algo que me avergoncé por ello. Después de hablar con Tsukauchi era momento de irme a casa. Entonces estando a solas con Shinomiya esta solo me sonríe. Al mirarla le pregunto si estaba bien que yo le haya mentido de esta manera. Esta solo me responde que estaba molesta, pero comprendía por qué lo hice, ella haría lo mismo si me pasara lo mismo. Al menos estaba feliz de que si quería decirle la verdad en mi vida. Yo le sonrió. Así que mientras tomaba del hombro a Inari me despedía de Tsukauchi y Shinomiya, solo me desaparezco de un rayo amarillo. El detective solo se quedó en shock ya que vio como el collar no funcionó mientras que Kaguya solo sonreía. Cuando aparezco en casa Inari me pregunta cómo era posible usar mi Kiruk, yo solo le digo que era magia Pokémon, esta solo hacia un puchero tierno, por lo que simplemente entramos a casa. Para dirigirme a la sala mientras pedía comida, estando un rato comiendo. Aparecía mamá y me empezó a platicar sobre lo sucedido con Shinomiya, por lo que me decía que opinaba sobre mis verdaderos padres, del cual respondía que no me importan ya que, si ellos me abandonaron, no les importó, así que no me importaba si los encontraba en un futuro. Algo que ella solo ponía un rostro triste, ella recalcó si realmente no me importaba saber sobre mi propia sangre. La miraba dejando de comer, para responder. Ellos son villanos, el hecho de saber la verdadera razón de mi abandono, si me lo dijieran no cambiaría mi manera de verlo. Mamá solo suspira aceptando mi respuesta, después de un rato volvía a mi cuarto para dejar mis cosas. Para sentarme para hacer mis investigaciones, después de poder crear el medidor entonces, es mejor crear otra cosa de otro anime en este mundo. Aunque la verdad necesito pensar en uno ya que han pasado muchos años que se me han olvidado varias cosas. Estirándome después de la investigación alguien me abraza, por lo que le preguntó a Momo que necesitaba. Ella solo me decía que, si podríamos entrenar juntos, por lo que yo simplemente le decía. ¿Qué quería entrenar exactamente? Ella solo me dijo que su velocidad de creación y de análisis. Yo solo asentía que mañana me esperara en la sala de entrenamiento de gravedad aumentada. Por lo que esta solo me da un beso en la mejilla mientras me agradecía. Yo solo asentía para verla irse del cuarto. Después me iba a mi cama para irme a dormir. Cuando me acuesto para dormirme, cerraba mis ojos. Volvía a abrirlos una chica con características de gato estaba encima mío mientras me miraba fijamente, su cola se movía de un lado para otro, mientras hacia un sonido que no podría describir, esta solo seguía mirándome fijamente a pesar de tener mis ojos abiertos. Ella solo me sonríe mientras sus ojos se volvían corazones. Esta solo se acerca para darme un beso de lengua, por lo que me alejo de ella. Inari solo me sonríe con lujuria. ¿Pero qué mierda? Empezó a repetir que la hiciera suya, mientras empezaba a decir cosas muy gente y, me alejaba poco a poco para cuando intento salir, esta solo de una manera rápida cierra la puerta para decirme que hoy terminaría seco. Yo solo le negaba, aléjate, no quiero ser violado, fush, fush, esta solo me atrapa para darme un abrazo fuerte, mientras repetía una y otra vez que la hiciera suya, que era su gatita. La alejaba mientras decía, aléjese que no soy furro. Por lo que usando un genjutsu la dormía mientras la amarraba, uf, esto estuvo cerca, maldito cuerpo de princeso, con el poder del prota. No me esperaba que los Kirksfurros tendrían la desventaja de estar en época de celo. Volvía para dormir tranquilo eso espero. Entonces tú eres el noveno. No me esperaba que Toshinori, escogiera a un Cajeruza, bueno no lo culpo, tampoco sabía que eras de ellos. Al menos ya sabes controlar el Wuanforol al 40%, necesitarás entrenar para tener las puertas abiertas del Wuanforol así que, joven Zarato, todos esperamos grandes cosas. Incluso tú no es así. Solo cállate. Esto es una basura.